Con una agenda de visita a medios de comunicación, recorrido y promoción de su candidatura y del voto ciudadano en Torreón y Matamoros, Lenin Pérez, candidato de la coalición UDC-PUB, resaltó que en la responsabilidad que los ciudadanos le han otorgado como al alcalde de la frontera de Acuña y como legislador local y federal, ha dejado constancia de su lucha. Sin profundizar en los cambios generados en la frontera de Acuña durante su gestión administrativa, donde por voluntad ciudadana fue alcalde en dos ocasiones, afirmó que en la última responsabilidad como legislador federal, en tribuna y en puntos de acuerdo, dejó constancia del impulso de luchas sociales como el caso de la regularización de vehículos. Lucha que se tradujo en 2022 en un decreto presidencial que abrió la posibilidad a campesinos y trabajadores del área urbana de regularizar sus vehículos de procedencia extranjera, que constituyen una herramienta de trabajo y movilidad para todas las familias. Una cálida recepción recibió Lenín Pérez entre los ciudadanos del sector centro de Matamoros, quienes le manifestaron su deseo de que un cambio llegue a Coahuila con la elección del 4 de junio, que se traduzcan oportunidades de empleo y desarrollo, y en la atención de los temas del agua y envenenamiento de jóvenes y adolescentes a causa de las adicciones. En Torrión, junto a militantes de Unidad Democrática de Coahuila, UDC y del Partido Verde, realizó un recorrido por la colonia Ampliación Valle del Nazas y en un crucero de este sector promovió la participación ciudadana en la elección del 4 de junio para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo de Coahuila. En las imágenes, Iliana Mesta y con información para Tiempo.tv, José Cortés.